La Fiscalía del Estado de México informó que el incendio de esta madrugada en la central de Abasto de Toluca fue provocado tras un conflicto entre particulares por la disputa de locales. Esta madrugada sujetos armados mataron a nueve personas, nueve personas entre quienes podrían estar tres menores de edad, y después los sujetos incendiaron una zona de la nave comercial número 7. En este video se ve como alrededor de las 2 de la mañana, al menos cuatro sujetos armados ingresaron a la nave 7. Al menos tres de ellos cargan garrafones, bueno, suponemos con gasolina, con un material flamable desde luego. Segundos después vacían el contenido por todo el lugar y prenden fuego y salen huyendo. Ahí está, ese es el momento, quedaron grabados en esas cámaras. Los bomberos llegaron minutos después. Cuatro guardias de seguridad privada de la empresa Asegurimex que custodiaban la central de Abasto fueron detenidos por no dar aviso inmediato del ataque al C5 y no cubrir sus actividades de vigilancia. Incluso el alcalde de Toluca, Raimundo Martínez, dijo que impidieron el paso de los policías al momento del incendio, aunque negó que el caso esté vinculado a la delincuencia organizada. Bueno, pues organizados estaban, quién sabe a qué se refiere el alcalde. Organizados evidentemente estaban, llegaron hasta ahí con armas, mataron a nueve personas, rociaron gasolina y les prendieron fuego.